Música Bueno señoras y señores, el primer saludo motivo del amor está cumpliendo un aniversario más esta fecha Walter y Miriam en una mesa muy romántica y esperan cientos, saliendo amándose toda la vida a nombre de toda su familia, muchas bendiciones para Walter y Miriam a donde se encuentren, si están bailando, oiga, precios por bailar ese beso hay que vivir el amor, vence bebeno a lo Walter, vamos Miriam, ahora sí, saldría, saldría, saldría y eso, dale, dale y vamos a ir a la manita, y esperan con el rayado Música 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 Bueno, Walter y Miriam, les han pasado un momento de recuerdo de su feliz amor que se siente el amor Muchas gracias por haber elegido este gran saludo y son hinchas de los olímpicos de Huacaio Walter y Miriam, levantenme la mano quienes son, Walter y Miriam Música 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 ¡Ay, cuándo! ¡Cállale, cállale! ¿Me siento esto mundo cuando bailaste? ¡Ale, doctora, se oculta! ¡Sigue, sigue, síganla! ¡Ale, cuándo! ¡Vamos, bailadita! ¡Vámonos, bailaditos! ¡Así, lo tenéis! ¡Sigue, sigue, no se fíjame en tu vida! ¡Vamos, el cuándo! ¡Ale, cuándo! ¡Ale, cuándo! ¡Bravo!